¿Qué pasa si la clase media es bancarizada? Para comenzar y poner un poco en perspectiva, yo creo que si hablamos de la clase media a grandes rasgos, probablemente la mitad de la clase media es bancarizada. Tiene cuentas en bancos, en instituciones financieras o inclusive en cajas. Con lo cual la vista que podemos tener nosotros es parcial y sesgada a esa parte del mundo. Nosotros lo que vemos al interno es que es un segmento de la población que todavía tiene limitaciones para generar ahorros de mediano o largo plazo. Lo cual nos hace pensar que sí tiene necesidades más de corto plazo y de financiamiento. Y cuando entramos a ver información en nuestra organización, nos damos cuenta que sí, efectivamente, sí hay incidencia importante de financiamiento, principalmente la tarjeta de crédito, que es un producto de ingresos, es el producto de pautas más flexibles, que nos permite entender el comportamiento del cliente, validar sus ingresos y poco a poco llevarlos a productos más acorde con sus necesidades y de plazos más largos, como pueden ser un crédito personal o un crédito hipotecario. Con lo cual yo te diría que dentro de nuestra organización y esa vista que tenemos en particular de la clase media, sí hay una necesidad de financiamiento y la necesidad de financiamiento te diría que es creciente. Quizás, digamos, es medio contraintuitivo. Yo lo que pensaría es que también podría haber alguna connotación negativa en endeudarse, y no necesariamente es el caso. Digamos, si vemos el endeudamiento no necesariamente tiene que ser negativo, sino puede ser la oportunidad que te brinda en este caso una institución de llegar a algunos objetivos en un plazo más corto de la mano a flujos estables o recurrentes que tengas en el ingreso y los puedas pagar en plazos futuros. Con lo cual, creo que ahí, y la pregunta, creo que también está cejada, como te decía, buena parte, la mitad de la clase media en el Perú más o menos está bancarizada, conoce las prácticas bancarias, y la otra mitad no lo está, y probablemente porque es una parte más informal, tiene ingresos, no son personas dependientes, y tienen acceso a otros tipos de financiamiento no convencionales que podrían tener una connotación bastante negativa. Entonces, pienso que puede haber algo de eso. Y creo que, digamos, algo muy importante es que en el tiempo, en la medida que exista más formalización y más bancarización, creo que esa connotación claramente va a ir cambiando en el tiempo. No necesariamente. Lo que pasa es que el sector B tiene más capacidad de ahorro e inversión y probablemente en términos relativos tenga menos necesidades de financiamiento. No es el caso del segmento C, que tiene menos capacidad de ahorro e inversión y tiene más necesidades de financiamiento. Lo que pasa a veces en el sector C es por temas de ingresos y formalidad, el otorgamiento del crédito se hace más difícil y más complicado. Yo lo que creo es que es un tema de acceso, definitivamente. Digamos, hay un tema de acceso, porque tenemos que la mitad de las personas tienen una cuenta bancaria y tienen acceso al sistema, y dentro de ese acceso, nosotros como bancos también tenemos que hacer esfuerzos más importantes para cada vez evaluar y acceder a una parte más importante de la población, para poder ofrecer productos crediticios acorde. Pero eso viene muy de la mano de la formalización. La formalización, el ser un trabajador dependiente, hace mucho más sencillo la labor de los bancos y hace que estas personas accedan de manera mucho más sencilla al mundo financiero. En primer lugar, que las deudas de las tarjetas de crédito son más altas, con lo cual, digamos, ahí los consumidores tienen, los plazos son más cortos y tienen el incentivo a hacer los pagos más rápidos. Y muchas veces estos gastos están asociados a cosas muy puntuales, con lo cual haces la asociación entre un gasto corriente y también haces el pago, en deudas para un gasto corriente y haces el pago en un plazo razonable de 12 a 24 meses. O sea, son cosas no tan estructurales, sino que cubren necesidades de la vida corriente de las personas, a diferencia, pues, de un crédito personal que puede tener 3 a 5 años, un crédito vehicular o inclusive un crédito hipotecario que puede tener 20 o 25 años. Tendería a decirte que el segmento B que vemos es un segmento más dependiente que trabaja en empresas, quizás el segmento que vemos en el banco es menos empresarial, quizás el segmento C es un segmento un poco más emprendedor que tiene ingresos de varios rubros o de varias partes y puede darte una idea que pueden ser segmentos más emprendedores. En general, por definición, la clase media, pues, en general es el motor de la economía y una de las características que tiene, ahí hay consenso, es que es una clase emprendedora, ¿no? Por lo cual yo pensaría que buena proporción de ambos segmentos es una clase emprendedora.